Jairo Cristo, representante a la Cámara, expresó que a pesar de que la obra no se culminó por completo, se pudo lograr un gran avance. Bueno, no podríamos decir que no, porque uno no puede ser limonero con garrote. Considero yo que la obra es una obra muy buena, hace falta terminarla. Como lo decía hace un momento, tenemos que mirar cómo entre todos gestionamos, apoyamos tanto al alcalde de Patios como de Cúcuta para que esta obra sea terminada. Nosotros como bancada tenemos que sentarnos y analizar de dónde van a salir los recursos para culminar esta obra, qué tanta falta le hace a este sector de la ciudad. Sin embargo, la obra como está es funcional, pero sí tenemos que terminarla. Yo creo que el gobierno nacional no nos puede tratar a nosotros como ciudadanos de segunda. Tenemos que sacar esto adelante y demostrar que acá se pueden hacer cosas buenas. Bueno, precisamente se han entregado obras inconclusas. En el gobierno pasado el presidente Juan Manuel Santos vino e inauguró el famoso búnker de la Fiscalía, cuando prácticamente le faltaba un 50%. Sí, efectivamente, como lo dice el chiste, nuestra ciudad y nuestra área metropolitana cuenta con dos búnkers, el búnker de Villarosario y el búnker que quedó inconcluso. Pero tenemos que terminarlo, tenemos que sacar esa obra adelante, estamos esperando que podamos culminarla y no se deben inaugurar obras de este tipo porque si no se olvidan y quedan ahí en el olvido. Me parece que los alcaldes tanto de Cúcuta como los Patios fueron contundentes frente a lo que le manifestaron a la ministra y la ministra se lleva un buen mensaje de los cúcutaños de que hay que terminar esta obra. Bueno, usted hablaba también se refería a que los parlamentarios tienen que trabajar en bloque, así como lo hacen los parlamentarios de otros departamentos. ¿Ustedes se han reunido, han pensado en no manejar el color político, sino la necesidad del departamento? Enhorabuena y la crisis que estamos viviendo en el norte de Santander y la área frontera nos hace reflexionar, nos hace dejar un poco los egos a un lado y comenzar a trabajar en el norte santandereano, a trabajar en equipo para el desarrollo de nuestra región. Considero yo que ahorita no estamos en un periodo electoral donde tenemos que darnos codazos, sino que tenemos que trabajar todo de la mano. Y yo creo que hemos dado muestras de ello. La reunión que generó nuestro presidente a la Cámara, el doctor Alejandro Carlos Chacón, con la unión de los dos santanderes, es un ejemplo de ello. Otro ejemplo de ello es el tema de acompañar al gobierno nacional en el proyecto de ley de convertir a Cúcuta en zona económica especial y social. Esto permite que trabajemos todos unidos por los intereses de los habitantes de esta linda región. Bueno, un feliz año, doctor Jairo Cristo, y la verdad que sabemos que usted es de los parlamentarios que va a defender acá para las necesidades y los programas que necesiten para este departamento. Bueno, muchas gracias al canal Televilla, gracias a usted, gracias a toda la gente de Villarosario, a la gente de mi municipio. Tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar muy fuerte y que tengamos un año 2019 en paz, un año 2019 con mucha prosperidad para toda la gente de mi municipio. Muchísimas gracias.